9 la mínima, máxima de 19, ya estamos hablando de temperaturas de un solo dígito, pendientes con esto, sábado 11 la mínima, máxima de 19 y el domingo la mínima marcará los 12 grados y la máxima se elevará a los 21 grados, ya con condiciones de cielo despejadas a medio nubladas con bajo potencial de precipitación. El pronóstico de lluvia como le mencionaba, únicamente por la noche y las primeras horas del día jueves. Por supuesto que viene también acompañado este sistema frontal de vientos, vientos del norte, este evento norte con raches que pudieron alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora y se estarán reportando en los estados del noreste mexicano. Aquí podemos ver cómo el sistema frontal abarca, entra por el noreste mexicano y abarca gran parte de los estados del noreste y oriente del país hasta llegar al sureste del territorio nacional. Este sistema frontal se ve reforzado por una masa de aire polar, es por ello el pronóstico de lluvias y el marcado descenso en la temperatura, unado también con estos vientos moderados a fuertes que estarán registrándose a lo largo del litoral del Golfo de México. Y en los estados del noreste mexicano. No hay que dejar por fuera también la onda tropical 47, en combinación con un centro de baja presión que se localiza frente a las costas del occidente del país. Mantienen condiciones de lluvia desde el estado de Nayarit hasta el estado de Chiapas. Mantienen precipitaciones todos estos sectores, occidente, sur y sureste del territorio mexicano. Vamos a dar un breve recorrido ahora por nuestro país para conocer temperaturas mínimas y máximas junto con la condición de cielo en las diferentes ciudades que lo conforman. Iniciamos con la región del noroeste. Vemos aquí en el noroeste un cielo completamente despejado, no hay pronóstico de precipitación. Los valores máximos desde los 23 hasta los 30 grados a excepción de Juárez. Acá sí se siente bastante el fresco porque la temperatura máxima llegará a sólo 15 grados, la mínima de 10 esta mañana. Nos vamos hacia el centro, la Ciudad de México. Condiciones de nubosidad y lluvia para el día de hoy. La temperatura mínima en 14, la máxima llegando a 23. Hay posibilidad de lluvia también para Oaxaca. Se extiende el pronóstico para Tuxtla Gutiérrez. En Cancún, Mérida y Campeche, condiciones medio nubladas y valores máximos de 30 a 34 grados. Al noreste mexicano, condiciones medio nubladas. En algunos sectores la posibilidad de lluvia como Matamoros y Nuevo Laredo. Y las temperaturas máximas para hoy van desde los 29 hasta reportar los 33 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 13 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna a cuarto creciente, que da cambio el lunes, el lunes 4 de noviembre a las 4 de la mañana con 23 minutos. Hasta aquí con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Volveré en media hora con más información. No le cambie.